bienvenido raza a un nuevo vídeo pues vamos a darle duro con la cuenta estampa nalga en este evento de la verdad tengo un chingo de suerte agradecido con el de arriba vamos a ver carnal si me la suerte me acompaña la suerte de perro ahorita vemos qué pedo mira nada más raza irá para que vea la suerte mira pues subí una publicación a suerte de youtube existe mira nada más pero en la cuenta estampa nalga nada más carnal resulta que no había visto bro y tenía 150 acá de estrella sagrada guard con eso hice la fiesta de gremio y espero que me vaya muy bien vamos a ver vamos a calar si tengo la suerte no he visto los regalos gente sinceramente vamos a ver a ver a descubrir ojalá ojalá carnalito santificado sea tu culo y jeje dame algo que venga a nuestro reino carnal yo voy a mi destino y voy a ganar casi rimado bueno a ver a ver a ver cofrecito amarrar este pulpo de la escala vamos a jugar nuestra suerte pero a ver que nos tocó sido que hay unas gemitas aceleradores de esto te lo tengo potenciador y ya viene ya viene se viene cercano agarramos ceros cofre potenciador de 50 amarrarlo cofre vamos a agarrar para hacer un poco de tropas gemitas ok y ya empezamos ya empezamos y duro de esa suerte el perro se va transformando a ver a ver a ver a ver aquí cofrecitos vamos a ver estas gemitas uy uy más joyitas a ver vamos en 16 la suerte nos puede acompañar a ver aceleradores oír papiro brother porque siempre me toca papiro en esta cuenta que tiene bro mucho le gustaría no sé por menos comentarios si tú tienes la suerte también que tiene estampan a ver o yo no más tengo suerte en esta pinche cuenta brother a ver más más aceleradores creo que barra cofre y más joyitas carnal voy a raro de rango porque son las más difíciles le recomiendo esa gente sinceramente si es más difícil vaya dato perturbador acabo de errar uy más raro esto que está difícil bro y libro arcaico free to play entonces de todo esto me quedo con el papiro bro no tengo elección hay ganancia hubo ganancia en esta esta es la más suertidota de todo vamos a ver tres veces entre buena y mala suerte bueno en la red fernando gente la red fernando que está hembra a aquella pues que se quiere unirá al gremio puedes pl1 hace falta gente claramente un acero de todo para una casa no me ha metido las cuentas realmente no muy inactivo en pl pero ahí hay gente que están se está reclutando líderes de rally bueno esta cuenta con les digo con un poco de suerte buena y mala suerte de ese vamos a ver lo que me da mucha suerte a veces que abro los cofres bueno mar de esto cofre y hoy por cofre ofre y se más ofre lo tenemos uy es que hoy me por las joyas de caballero de infantería de caballería llegar y para llegar legendarias creo que tengo bastante bueno como agarrar este lo tengo casi no de esto por si acaso jugar temas cofre ofre lo te digo que es aquí viene aquí viene está diciendo que se me sale cofre de asesino el buen servicio hoy más cofre como agarrar la energía gente hace falta y por defensa agarrar este valor de esto con gente esto me te digo me toca a veces buena y mala suerte entonces por esto para ir mejorando las armaduras por esto realmente es que no se haría para hacer más tropas más rápido o hacer esto aquí vamos a hablar esto y la negra gente pega más rápido y aquí o mierda algo anda mal los libros arcaicos porque quiero mejorar algunas investigaciones como ando frito bien ha metido dinero ahora esto hay que amar a más libros porque yo tengo que llegar a las de 5 frito y aquí está un poco complicado el pedo vamos a ir por esto por cobre huevo vemos algo de suerte que es lo que te digo aquí está equilibrado esta cuenta hay un equilibrio es hermosa una cadena oxidada en legendario what a favor no gente mira nada más es lo que te decía y eso que me faltaba esa cadena oxidada entonces lo que te digo está siempre siempre mejoro la armadura free to play la de paga gente tengo esa suerte eso no me lo esperaba que realmente a la de cazador nada más me ha metido 20 dólares gente y lo demás ha tenido suerte en la fiesta de gremio y que te das cuenta aquí dimos la neta aquí todo lo que vamos a mejorar la armadura hemos hecho casi con la de la de hola de fiesta de gremio nada más creo que todas estas telas mejorado a todas estas cuatro vendero que con la fiesta de gremio este muchacho me llena de orgullo cuatro mejorado ya no poder ahí puede ver los vídeos de fiesta de gremio que he hecho bueno gente esta cuenta sinceramente tiene poco tiempo tengo poco tiempo usándola así que te podría decir que la suerte esta cuenta varía efe en el chat de claves pasadas y tuve pero como son los primeros pero que la segunda fiesta de gremio recuerdo entonces vamos a ver a ver qué tal a ver cómo nos funciona si no va igual que las otras una mierda bueno aquí creo que nos vamos a ir más por por cofres para que se mejora la armadura ya tiene una armadura pero hoy es cosa así y gemas esto ya tiene marchiado este tema te ha marchiado y que hay armaduras que están marchiadas aquí mítica no entiende se podría hacer otra desde aquí como potenciadores cosas así hoy es hoy así cojo hoy es cofre y potenciador de más aquí utilizar este cofre uy 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 pero éste ya tiene es que por las y creo que el vaporoso porque para mejorar la moda de la t5 ella es diferente pues porque digo que depende de la cuenta también carnal aunque íbamos a agarrar energía gente ni la mamá energía para tener energía bastante y a pesar de que y la gente a pesar de que ya está el amor a casa ahora en mítico ese que ya está el mítico también bro que es un complicado el vaso y ya se agarra sabía seguir con su cuerpo en tu ish ahora esto es que ya está esto ya está machiado está mítico gente y hoy es ponejo aquí si gente aquí sí un poco como más valor mostritos y cofre de asco a gente porque hace falta más o algunas amadoras míticas es que cual le digo depende de la cuenta pero aquí está cuenta ya con colores ahorrando gemas y recuerde que me está haciendo más viditos muchas gracias por el apoyo ya sabes a tu ley activa la compañía de adiós ánimo gente